Familia querida, gracias por continuar con nosotros. Son las 11 de la mañana con 30 minutos completamente en vivo. Y para nosotros siempre es un gusto recibir en el estudio a grandes invitados, sobre todo cuando tienen que ser de temas relacionados a la educación, la base de la sociedad. Y en estos tiempos es tan importante dejar atrás el rezago educativo. Aquí en la entidad tenemos grandes instituciones en las cuales nosotros nos podemos acercar y saber a qué nos vamos a dedicar toda la vida. Es una decisión sumamente importante que siempre también la tenemos que tomar con nuestros padres. Así que padres de familia que nos están viendo y jóvenes pongan mucha atención. Por eso en esta ocasión doy la bienvenida al ingeniero Luz Alberto Escobedo Kazán. Nos visita de la Universidad Tecnológica de Tabasco. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, gracias por la invitación. Pues nos va a platicar acerca de la oferta educativa que es amplia. ¿De qué se trata? Sí, claro que sí. En la Universidad Tecnológica de Tabasco tenemos una oferta educativa de 16 programas educativos. En este caso vengo a destacar la ingeniería en procesos bioalimentarios. Tenemos convocatoria abierta. El registro es hasta el 23 de julio. Platíquenos sobre esa carrera, que la ingeniería es muy interesante, sobre todo de qué se trata, qué van a estar aprendiendo los jóvenes y el campo laboral que es primordial. Sí, así es. La ingeniería en procesos bioalimentarios ve el desarrollo de lo que es la cosecha, el procesamiento de alimentos, el desarrollo de nuevos productos alimenticios, la conservación y la logística. Podemos destacar que es una carrera con un campo laboral muy amplio. Pueden laborar en laboratorios de microbiología para el análisis de alimento, desarrollos de etiquetas nutrimentales, que eso es muy importante. Claro, lo vemos ahora, ¿no? Ver el contenido que tienen los alimentos, si son altos en azúcares, bajo en sodios. Y aprenden a hacer formulación y reformulación de alimentos para que sean nutritivos y saludables al consumidor. También pueden trabajar en empresas dedicadas al procesamiento de alimentos, desarrollo de nuevos productos. ¿Y por qué no? Ser sus propios jefes y ser emprendedores y desarrollar productos y poner su propia empresa. Eso es lo más importante. ¿Por qué estudiar en la Universidad Tecnológica? Ok, en la Universidad Tecnológica contamos con profesores altamente capacitados en lo que son procesos alimentarios. Nosotros contamos con laboratorios equipados en el área de tecnologías de alimentos, por ejemplo, el procesamiento de frutas y hortalizas, cárnicos, pescados. Y todo el desarrollo que podemos hacer en el procesamiento de alimentos, desde el análisis microbiológico, en laboratorios altamente especializados, hasta el procesamiento enlatado o envasado del producto. O sea que no solo es teórico, sino también práctico, que es lo importante. ¿Cómo les fue en esta época, pues que estamos viviendo de pandemia, yo sé que ustedes no pararon, incluso, pues se sumaron a la tecnología, que es lo interesante de la universidad? Claro que sí. En la Universidad Tecnológica, pues contamos con una plataforma para el desarrollo y la impartición de clases a distancia. Entonces, los alumnos, pues pudieron continuar con sus estudios en línea, desarrollando la parte teórica y la parte de práctica a distancia. Le comentaba, tenemos profesores altamente capacitados que pueden desarrollar todos los temas en procesos alimentarios y impartírselos a los alumnos a distancia. Y nos trae una gran, gran invitación, que es el examen de admisión para aquellas personas que ya están interesados, las fechas, en general la convocatoria. ¿Y cuándo va a ser este examen? Ok. Como decía, tenemos convocatoria abierta, cierra el 23 de julio. Perfecto. La ficha tiene un costo de 319 pesos. El examen de admisión es en línea el 29 de julio. Pueden registrarse en la página www.utetap.edu.mx. Hacen su registro en línea. ¿Algo que tengan que llevar los chicos? O bueno, mandar a este correo. Sí, hacen su registro en línea. Automáticamente el sistema les da la información, le aparece todo en el sistema. Hay una promoción para todos aquellos chicos egresados de bachillerato que tienen 9 de promedio 9.0 o más. No pagan ficha ni la colegiatura al primer cuatrimestre. Es completamente gratis. Cumpliendo este requisito, 9 de promedio o más. Ingeniero, por acá nos están preguntando que si nos puede decir algunas otras de las carreras o ingenierías y qué duración tiene. Interesante. Ok. Todas las ingenierías tienen una duración de 3 años, 8 meses. Perfecto. En los primeros 2 años se egresan como técnico superior universitario. Esto quiere decir que obtienen 2 títulos y 2 cédulas en el transcurso de sus estudios en la Universidad Tecnológica de Tabasco. También pueden optar por una beca al extranjero, que es como una licencia profesional. Esto les permite obtener otro título en el extranjero, aplicando a la beca de Mexprotec, en este caso en la Universidad Tecnológica de Tabasco. Contamos con transporte gratuito, las aulas están climatizadas, áreas verdes, con actividades culturales y deportivas para la formación integral de nuestros estudiantes. No todo solamente es estudiar, estudiar, también tenemos actividades deportivas y culturales en las cuales los muchachos pueden explotar otras actividades o que tengan ellos inquietudes. Ingeniero, yo estoy segura que muchas personas que nos están viendo quizás también quieran conocer el campus, ir al tecnológico. ¿Dónde están ubicados? ¿En qué hora los pueden atender y algún teléfono? Estamos ubicados en la carretera Villahermosa-Tiapa, en el kilómetro catorce punto seis. Bueno, pues ahorita por las cuestiones de pandemia, pues está limitado el acceso, pero pueden visitar nuestra página de internet y ahí pueden hacer un recorrido virtual y pueden ver las instalaciones. Perfecto, ingeniero. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado, para nosotros es un placer. Recuerda que Televisión Tabasqueña ya está en su casa y próximamente ojalá podamos visitar el campus. Gracias. Que esté muy bien. Continuamos con más información.